5 Hoogie Boogie captados por drones en la vida real Poppy Playtime es un videojuego que está ambientado dentro de una fábrica de juguetes abandonada que esconde detrás un gran misterio sin resolver y aunque el nombre del videojuego está basado en la muñeca llamada Poppy a la que tienes que rescatar, el que se ganó toda la fama y popularidad de este juego fue el gigante y espeluznante peluche azul de nombre Hoogie Boogie, es por eso que veremos 5 Hoogie Boogie captados por drones y vistos en la vida real. Número 5. Buscando en el inmenso mundo de YouTube, encontré este gran canal de nuestro amigo High Hills, que ya cuenta con más de 400 mil suscriptores y se dedica a subir videos muy interesantes y sobre todo de increíbles retos que le ponen sus suscriptores, esta vez High Hills decidió ir en búsqueda del terrorífico personaje de Poppy Playtime llamado Hoogie Boogie. Así que junto con su dron empezó a explorar una fábrica de juguetes abandonada que se encontraba cerca de su casa. Luego de varios minutos de búsqueda con el dron sobrevolando el cielo y no encontrar nada, el youtuber acerca su dron al callejón de la juguetería abandonada cuando de pronto el personaje de Hoogie Boogie aparece frente a la cámara muy molesto, tal vez porque descubrieron su escondite, en ese momento el video se corta. High Hills muy asustado, va corriendo a ver qué sucedió con el dron y al llegar al lugar lo encuentra tirado sobre el suelo y al parecer se encontraba dañado. Dime, ¿crees que se trató de Hoogie Boogie captado en la vida real? Número 4 y en otro canal muy bueno de nombre Arca de Craniacs y que está a punto de llegar a los tres millones de suscriptores, se dedica a subir videos de increíbles retos junto a sus amigos, hace poco subió un video donde le sucede algo realmente increíble. Pues junto a uno de sus amigos, el más extraño de su grupo, comenzaron a preguntarse si es que Hoogie Boogie existe en la vida real y no se les ocurrió mejor idea que hacer un pedido especial de una cajita feliz de Poppy Playtime en McDonald's a las 3 de la mañana, hora mundialmente conocida como la hora del diablo. Al recibir la entrega, el joven muy emocionado decide abrir la cajita feliz, pero lo que encuentra ahí es muy perturbador y para nada los hará feliz, míralo tú mismo. Ok, you guys, so we have the Happy Meal now, guys. Poppy Playtime, I told you it actually really exists. What is this? Toothpaste? Yeah, maybe. How about it's good? Yeah, how about if it's good, though? Because look, it's blue, like Huggy Wuggy. Oh, that one makes sense. Yeah, yeah, yeah. Let's take a bite right now, you guys. Oh, oh. Pero eso no sería lo peor ya que luego de unos segundos su teléfono empieza a sonar, es Hoogie Boogie, llamando, el joven muy asustado decide contestar, al parecer el terrorífico peluche solo quiere darle un abrazo y ser su amigo por siempre, pero al colgarse comienzan a escuchar unos ruidos muy raros y extraños dentro de su casa, cuando de pronto descubren a Hoogie Boogie, atacando a uno de sus amigos, así que aterrados los jóvenes deciden salir huyendo del lugar. Y regresamos a ver otro video de este canal High Heels, pues el youtuber se dejó llevar por la fiebre del popular videojuego Poppy Playtime y decidió jugarlo, todo transcurría con total tranquilidad, pero a mitad del juego se escuchan unos ruidos muy raros y fuertes, pero decide seguir jugando ya que estaba a punto de ganar, cuando de pronto comienzan a tocar a su puerta. Lo más extraño de esto es que el joven cuenta que estaba solo en su casa, los golpes son cada vez más fuertes así que se arma de valor y va a descubrir que estaba ocasionando esos ruidos extraños y molestos y lo que encuentra es realmente espeluznante. Yo, I'm going to be playing the Poppy Playtime game at- Yo, you guys, I'm going to drill on the power. Yo. Did you guys hear that? Man, I didn't hear that alone. Yo, that's actually scary. Like, do you actually think the Poppy came to the house? Like, I'm actually scared, guys. Oh, shit. I'm off right now. Oh my god, guys. Número 2. Y seguimos con otro canal de nombre Chutavirdie, que está a punto de llegar a la increíble suma de un millón de suscriptores, que se divierten con su contenido. El youtuber se encontraba jugando junto a sus amigos tranquilamente su videojuego favorito, todo transcurría con normalidad dentro del juego cuando de pronto aparece una banda de hoogie boogie, zombies que comienzan a perseguirlos por toda la partida. Número 1. ¿Alguna vez te imaginaste ver al espeluznante personaje hoogie boogie dentro de Minecraft? Estoy seguro que nunca se te ocurrió ni en las peores de tus pesadillas. Pues un youtuber con nombre de usuario Donutcraft cuenta que se encontraba jugando Minecraft como de costumbre junto a su grupo de amigos cuando de la nada hace su aparición el personaje más oscuro de Playtime dentro de su mundo de Minecraft y comienza a atacarlo y destruir todo su paso. Pero el joven logró vencerlo. Sin duda es una experiencia que jamás olvidara. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la próxima. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!